De acuerdo con datos compartidos por el Ministerio de Salud, la región Brunca contabiliza 416 casos de dengue, siendo la peníntima zona en el país. El mayor problema en este momento se reporta en la región Huetar Caribe, con 5.825 casos. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida en las Américas por la hembra infectada del mosquito Aedes aegypti. En el caso de chikungunya, la zona reporta 6 casos y zika no se registran hasta el momento. Sobre la malaria se reportan 44 casos, de los cuales 11 son autóctonos y 32 importados. En el Ministerio de Salud consideran necesario continuar reforzando las medidas de higiene como lavado de manos, la técnica del estornudo y demás, para evitar la transmisión de los virus respiratorios. Y en menores de edad es importante evitar exponerlos a aglomeraciones y a personas con síntomas respiratorios, así como evitar enviarlos a guarderías y escuelas si presentan síntomas. También se recomienda evitar el fumado y el fumado pasivo. Se recuerda también que para no saturar la red de servicios de salud, se acuda al centro de salud más cercano según su lugar de residencia. Recuerde también eliminar a los criaderos del mosquito.